No es la regla general del mercado que una familia esté alquilando, tenga que vivir en una habitación, pero sí que es cierto, sí que es cierto que sucede. Y que además los flujos migratorios a los que me estaba comentando antes, también existen inmigración que viene de otros países donde no es tan anómalo que una familia esté viviendo en una habitación o que haya diferentes familias viviendo en una casa. Con lo cual es una situación que lejos de dejar de existir, es posible que continúe existiendo incluso si se haga más extendida.